Desde la frontera más linda de todo México, traemos esta programación para ti, donde podrás encontrar contenido de diferentes intereses informativos, moda, música, comida, actividad paranormal, tradición. Viajaremos y conoceremos México y hablaremos de diferentes temas de importancia y cultura en general. Yo soy Pony, acompáñame en esta aventura. ¡Comenzamos! PonyBlogs. A ver, pues, pariente, en unos minutitos más ya estamos aquí en Los Toreados, pariente. Se viene un eventazo, un eventazo VIP de lujo aquí con mi compa Alfredito en Los Toreados. Los Perdidos de Sinaloa, pariente, acompañados con banda, el cierreño, con tuba y los efectivos. La Efectimanía completamente en vivo desde Los Toreados, pariente. Se hace el vlog de esta semana. Los Perdidos y La Efectimanía. A ver, pues, pariente, ya estamos en unos minutos de subir aquí al escenario. La Efectimanía completamente en vivo desde Pony, PonyBlogs. Acompáñenme para que vean la cobertura de todo el evento en sí aquí en Los Toreados. Cómo está seteado todo. Mira, pásenlo, Manuel. Cómo está seteado todo. Cómo está seteado todo. ¡Gracias! 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 ¡Claro que sí compadre! ¡Nosotros somos! ¡Los Efectivos! ¡Desde Pony Vlogs directamente! ¡El concierto de los perdidos de Sinaloa! Aquí en los Toreados Pariente Grabación completa Pony Vlogs de la semana ¡La Efectimania! ¡En vivo! ¡Vamos! y esta rodeada a tu casa y la vida de Pepe salita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ella dice ¡Gracias! ¡Gracias! figura Gracias, Diego. Arreta. A ver si se la saben por ahí también las grabaciones de los perdidos de Sinaloa. Con mucho gusto las llamamos esta noche, compadre. Dice. Sinaloa. ¿Qué no lo es? A ver si uno sale por ahí dice. Marquenle, 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 Marquenle. Música 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 ¡Gracias! 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 Quiero mandar un saludito muy especial para Nowblocks, para tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el apoyo! ¡Puro Nowblocks! ¡Saludazos! ¡Mucho éxito, mucho éxito! ¡Éxito! ¡Cántale conmigo, dice! ¡Sí! ¡Gracias! Oh, eres tú la niña... De pasión... Tu oh... Eres tú brucap Ой... Mi vida enterá... 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 Gracias por ver el video.